¿Qué aspectos de tu trabajo relacionados con esta certificación de protocolos frente al COVID te sientes más o especialmente orgulloso? Gracias. Pues es verdad que la situación del COVID ha traído muchas desgracias, muchos retos y muchas cosas negativas, pero también hay que quedarse con lo positivo que ha traído. Y relacionado con la pregunta de qué es lo que me siento especialmente orgulloso, pues es que esto es una certificación algo especial. Empezamos, hemos empezado de cero a la misma vez que nuestros clientes. Nadie sabía mucho o prácticamente nada del SaaS por dos antes. Y como ya he dicho, nos pilló un poco en inicio. Y sobre todo el aprendizaje entre uno y el otro, siempre manteniendo la relación entre auditado y auditor. Pero es verdad que a medida que pasaban los meses, pues aprendíamos cada uno del otro. Y veíamos cómo se implantaban cada vez más medidas, pues más robustas. Siempre con un enfoque de superación constante y enfocado a la mejora continua. También cuando entrevistabas a ciertos empleados en las empresas que ibas, veías en sus caras y de la manera que se explicaban, que se sentían seguros de las medidas que habían puesto las organizaciones. Que no nos olvidemos que unas buenas medidas bien implantadas, pues pueden evitar brotes laborales que al fin y al cabo pueden salvar vidas.